hola qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso solamente estoy yo sí señores solamente yo y no hay nada yo sé que se les sorprende que yo esté acá en este vídeo y en un estacionamiento y yo sola y en el carro también sí la verdad es que es muy raro pero el día de ahora es un día muy especial porque bueno especial para mí para la plaga y yo sé que también para muchos suscriptores porque han estado esperando este día así como yo le puedes ir rápido porque ya no tengo mucho tiempo pero fíjense que el día de ahora bueno la vez pasada ustedes se dieron cuenta de que vino la familia de héctor donde vino paul o sea el amigo de nayeli entonces en este caso también ha venido mario entonces yo dije amablemente o sea yo me ofrecí y le dije a camarón mire yo voy a ir a traer a mario porque yo soy su súper amiga le dije yo entonces yo lo vine a traer acá al aeropuerto ya estoy en el aeropuerto porque vean rápido acá estoy estoy en el aeropuerto ahí pueden ver él ya me escribió él me dijo que a las 12 iba a estar aquí y aquí están bueno ya son las 12 así que él me estaba escribiendo que a dónde estaba yo entonces yo le dije que ya había llegado y y me dijo estoy abajo de la carpa azul de parqueo 3 mil hoy entonces ya está aquí entonces tenemos que ir porque pues es tarde entonces vamos señorito no me regañan de que estoy grabando yo creo que no pero vamos ahora sí ya vine aquí ya estoy se supone que ya tiene que estar aquí no lo sé pero vamos a ir a ver qué raro se siente andar con mascarilla pero total estamos en tiempo de pandemia y de copi no nos podemos tener espero que no me vayan a regañar porque ando grabando ni nada de eso espero yo que ojalá que no así que voy a dar la vuelta y voy a mario mario ay ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya había mario hoy sí ahí viene mario ya vino mario hola cómo estás y ahora sí me mandaron sola y así porque no sé ver a petición de que no supuestamente a las 11 y media iba a venir el vuelo pues aquí llego a las a las 11 15 más o más vamos si quieres por acá de verdad me sorprende que estés aquí bueno yo también ya te creía ver ay yo también ay y qué tal cómo te ha parecido esta está muy bonito venía en el avión ajá se ve la brilla del mar se ve como una línea está muy bonito sí está bien bonito yo te quiero ver lo demás sí quiero probar las pupusas las pupusas vas a meter la maleta verdad sí ah ok entonces si quieres por aquí sí sí la verdad sí ven una señora también ajá de aquí de El Salvador que va a seguir a Vallarta tiene un hijo allá que tiene un restaurante venía a platicar con una señora y llamo ahí era salvadoreña también era de aquí sin querer vienes a Vallarta o sea que te han tenido el mismo o sea has tenido como una compañera de ay qué chivo bueno entonces démosle ay qué calor hace sí aquí sí así venía Héctor también siempre con la misma reacción de que dijo es que es como que es muy seco ¿no? sí sí la verdad es que está más caliente aquí que en Puerto Vallarta en Puerto Vallarta no estaba no también ahorita está igual está igual pero aquí está peor no más que ya es como que más húmedo pero está en gusto no me gusta sí sí es bonito y esperamos que te siga gustando déjame déjame ah como yo soy tu chofer tu Uber vamos vamos yo te tengo yo te tengo que abrir la puerta sí 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 claro que sí adelante ah mis cosas sí 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 voy a arreglar acá porque como ahora yo soy la Uber eh sí ahora sí vamos a ver si sabes manejar te vas despacio a prueba está difícil la carretera ¿o no? ¿ah? está difícil la carretera no no está súper fácil lo malo que me tardé porque había tráfico vamos a ver si es cierto sí sí vamos adelante gracias ahora sí vamos a ver si empiezas a estacionarte en un espacio pequeño me sorprende sí vamos a quitar el cobrebuja un poquito ¿eh? pero no vamos a checarlo puedes hacerlo temerlo ah ok ok vamos a grabar no sí está bonito fíjate me gustó la entrada del aeropuerto está muy bonita sí en Boyderton no hay uno así ¿cómo? así con cemento así bonito ah ¿por qué? no pues está bonito el aeropuerto me gustó está mejor que el de Vallarta sí no hay tanto está bien cada lugar tiene lo suyo vamos a ver cómo maneja Bessy eh vamos a ver apenas iba encendiendo y iba a ir a pegar cuidado sí si quieres ponerle pausa pausa? sí no lo sé ya regresamos ah no lo que te iba a preguntar era ¿qué es lo que a vos te gusta comer? ¿qué te gustaría probar de aquí? pupusas lo primero lo primero pupusa sí pues es todo esa es como que la tradición sí pupusa entonces tengo que buscar un lugar donde encuentre pupusas ¿sabes? tú debes saber eres de aquí sí 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 soy de hace como soy de de dos horas de aquí pero pues eres el salvador debes saber sí eso sí 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 pero ahorita vamos a buscar qué encontramos sí porque tengo mucha hambre ok regresamos me pasó algo tan chistoso ¿saben qué me pasó? de que ya nos íbamos y a mí se me había olvidado pagar el ticket y mal no lo mandé sino que él amablemente se ofreció y por allá va a ver allá va a ver ahí hay y él lo va a pagar porque a mí se me había olvidado pagar el ticket qué hermoso qué pena y ella está haciendo fila para pagar oh qué pena definitivamente no tengo que ni atraer suscriptores yo aquí al aeropuerto es una pena imagínense que ni siquiera el boleto había pagado ay no pero sí se merece que lo lleve a un lugar que sí sean buenas las pupusas definitivamente así que nos paramos de un ratito no qué pena de verdad miren pagando el ticket de qué oso más grande me eché de verdad se me había olvidado pagar el ticket ¿a quién más le podía pasar esto? solo a mí qué pena definitivamente no es buena viniendo a traer suscriptores aquí soy una vergüenza vamos a seguir esperando ¿cómo? ¿qué significa guarutilla? guarutilla es como como tonto como menso algo así guarutilla yo soy guarutilla no, no creas no, no, no vaya fíjense que nosotros venimos a comer a un lugar porque como varios habían dicho de que quería probar las pupusas y todo eso entonces nosotros venimos a comer y lo traje aquí a Olocuelta bueno, casi por el estado de Olocuelta venimos a comer ah, pero ya más antes se viaron va el chiste que yo me eché de que yo no había ido a pagar todavía el ticket entonces tú vas a ir a pagar por poco y me atropellan sí, por poco y todo por mi culpa o sea, porque yo por cierto estaba nerviosa sí, estaba nerviosa eran los negros porque que no había pagado el ticket sí, eran los nervios bueno, entonces después de todo ese gran uso que yo me eché nos venimos a comer aquí a Olocuelta sí, me vino y me invitó a comer ajá, y también lo invité a que comiera alboroto sí, está muy bueno muy rico sí, está bien bueno ya probé pupusa salvadoreña pero un poco ¿y cómo te parecieron o sea, cómo te parecieron las pupusas de aquí a las pupusas que probaste allá cuando andabas con nosotros pues un poquito más buenas aquí pero no mucho cambio igual tenemos que probar más otro lado eso sí es cierto porque igual en algunos lugares son malos es casi así como los tacos porque los tacos en un lugar saben muy diferente y en otro así y así hay que probar más para saber realmente cuál es bueno y cuál es malo sí, exacto y tengo que probar las tuyas también mis pupusas no, está bueno está bueno sí, está bueno está bueno está bueno no, pero muy rico gracias sí, no, de nada y bienvenido nomás que les debo el video porque se lo olvidó grabar es cierto a mí se me olvidó grabar es que lo que pasa es que había dejado el teléfono aquí yo dije lo voy a poner en pausa dije yo y después nos vamos a ir a comer dije yo y de una vez voy a grabar y toda la cosa entonces nos bajamos del carro y estábamos allá a comer y vamos cuando se me olvidó el teléfono dije yo ¿cómo vamos? es que andas nerviosa sí, es que son los nervios imagínense que los nervios de que no paga el ticket de que se me olvidó el teléfono y ahorita está preocupada porque porque no me enciende el teléfono y lo peor de que no me enciende y este y nos vamos a quedar aquí porque no podemos llegar sin el Waze eso es lo malo de que no conocemos igual mejor nos quedamos por aquí no sé una cabaña o algo ay no ay no pero si vamos aquí a procurar de que nos encienda el teléfono porque y si no pues ya nos vamos a quedar aquí sí y si no pues vamos a tener que ver que hacemos o buscamos no sé internet o algo y a modo de que alguien nos pase y luego llegar a la sede de 4K sí y mi consejo que yo le daría es de que pueden hacer ustedes aprendanse las calles de San Salvador o algo así porque no les va a pasar las mías es lo peor del caso que una salvadoreña no sabe las calles de San Salvador qué pena qué pena eso es lo peor sí es que sí me he echado muchos osos el día de ahora no sé cuántos más faltan va pues esperemos y ya no muchos sí pero sí a Mario lo que le puedo decir bienvenido a San Salvador y esperamos que te la pases muy bien con nosotros gracias no pues ya desde ahorita me recibiste bien y la verdad perfecto muy rico todo no 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 y muy amable de tu parte la verdad gracias sí no de nada y pues esperamos reunirnos con Héctor y pues si no no nos alcanzamos a reunir ustedes ya saben ya teniendo este video pero sí esperamos que te la pases muy bien ¿por cuánto tiempo es que venís? me regreso son 21 días ah casi un mes 4 de agosto me regreso ah casi un mes casi un mes sí casi un mes ya ves ya aprendió ya no pero sí vamos a ver qué hacemos ir a la playa no sé sí faltan muchos lugares que tenés que conocer de aquí en El Salvador así o sea así como ustedes fueron nuestros guías turísticos allá cuando fuimos a Puerto Vallarta ahora nos toca a nosotros ser sus guías turísticos aquí en El Salvador gracias para que conozcan más sí la verdad sí tenemos que conocer a eso vine realmente a conocer y a visitarlos ustedes porque ya desde marzo sí como que hace falta visitarlos sí igual vamos a estar viniendo más seguido ah sí no está bueno y así se van haciendo más adictos a El Salvador y así ustedes pueden decir vamos mejor o le pueden decir vamos así mejor amigo vamos a El Salvador pero está bueno así que espero que te la pases muy bien y que disfrutes junto con tu familia y esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que nos vengan a visitar sí no creo que sea la última vez sí está bueno bueno entonces cuídense y nos vemos pronto bye bye